Bueno Diego, vaya día de trabajo, vaya jornada de festival de cine, pero yo estoy en un sitio que seguro que os va a encantar. Estamos en el restaurante Boca, en la calle Pedro de Toledo, una boca calle de calle Cister. Desde aquí dar las gracias a Antonio Fernández, al propietario, porque nos ha acogido estupendamente a Álvaro y a mí. Pero mirad, estoy con María García, ya es una repostera, pero de las buenas, de repostería artesana Candis. ¿Qué tal María? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y por qué estamos aquí? Diréis. Bueno, porque María hace unos postres de cine. Además, son postres con nombre propio, porque son postres inspirados en actores que vienen aquí al Festival de Cine. Oye, qué idea más magnífica, ¿no? Y además, que las personas que se acercan al restaurante puedan pedir estos postres, ¿no? Pues sí, además los piden por el nombre propio del artista y, bueno, es un añadido a la carta normal de postres. Así que ha tenido muy buena acogida. Ahí ya se le ocurrió esto un año, otro año gustó y ya es el tercer año que vamos con esta iniciativa. Cuéntanos un poco los postres que estamos viendo aquí. Explícanoslo. Pues mira, ahí tienen la milhoja de chocolate con leche, manzana, canela y anís. Es de Adelfa Calvo y, bueno, ya le gustan los postres poco dulces, le gustaba mucho el hojaldre, así que, bueno, la sencillez, la tradición. Entonces, optamos por la milhoja, que la verdad es que le ha encantado. Ya la he probado y le ha encantado. Qué lindo. Bueno, y este segundo, que este es de chocolate, ¿no? Porque tiene una pinta. Chocolate negro, además. Este es Manuel Bandera. Tiene el toque elegante del oro. Muy sencillo, muy sensible. Y le gusta mucho el cacahuete, el chocolate negro, la naranja. Así que, bueno, ahí está todo. Y este tercero, que además tiene ahí unos artilugios, ¿no? Madre mía, hay que ver. Cuéntanos este. Este es Nía de la Rubia. Te voy a coger el micro porque te voy a dejar que lo vayas ejecutando tú. Aquí tenemos a Nía de la Rubia, la más jovencita. Queríamos ponerlo todo un poquito más, de forma más canalla. Tenemos un donut casero con una salsa de chocolate blanco, que es la pipeta esta. Y este es un tubito de tarta de crema de queso. Adelante, venga, adelante, adelante. Tiene que pinchar un poquito como si fuera... Pincha. Y échalo, venga. Voy a poner la crema. La salsita de chocolate y todo tuyo. Bueno, vamos a hacer así. Madre mía. Madre mía, qué buena pinta. Bueno, con vuestro permiso, ¿eh? Perdonad que trague. Buenísimo, María, buenísimo. Yo creo que esto se merece un brindis. Un vinito de la Axarquía. Un vinito de la Axarquía. Bueno, Diego, compañeros, mejor despedida imposible. Con repostería artesana, candy, con María. Hasta luego.